Bueno, este video, solamente es para ver lo exageradamente grande, que es nuestro universo, y lo que somos con respecto a este. En verdad, esto te deja asombrado, y si lo piensas un poco, hace que tu mente explote, con tan solo imaginar la dimensión de lo que se está por ver. Iremos de a poco, viendo imágenes que van desde lo pequeño, hasta lo inmenso. Comencemos. Esta es la primera imagen, la Tierra. Este es el lugar donde vives. Después, tenemos al Sistema Solar. Este es el vecindario donde vives. Aquí se puede ver la distancia entre la Tierra, y la Luna. No parece demasiado, ¿verdad? Pero piensa otra vez. Dentro de esa distancia, caben todos los planetas de nuestro Sistema Solar, todos juntos, y acomodados. Pero también vamos a hablar de los planetas. Esa pequeña mancha verde, es América del Norte, en Júpiter. Y este es el tamaño de la Tierra, bueno, mejor dicho seis tierras, en comparación con Saturno. Ya empieza a ser de terror, ¿no? Y solo por si acaso, así es como se verían los anillos de Saturno, si estuvieran alrededor de la Tierra. Y bueno, entre todos esos planetas y planetas, hay un montón de cometas. Así es como se vería uno de ellos, en comparación a la ciudad, de Los Ángeles. Pero eso, no es nada comparado con nuestro Sol. Solo mira. Y así, es como podemos vernos desde distintos lugares del Sistema Solar. Pero vamos a retroceder un poco. Aquí está el tamaño de la Tierra en comparación con el tamaño de nuestro Sol, como lo habían visto antes, pero ahora desde otra perspectiva. Díganme si no es aterrador. Y aquí está ese mismo Sol, desde la superficie de Marte. Pero eso no es nada. Una vez más, hay más estrellas en el espacio, que granos de arena en todas las playas de la Tierra. Lo que significa que hay otro Sol es mucho más grandes, que nuestro Sol. Basta con mirar lo pequeño, e insignificante que es nuestro Sol, en comparación con esta super gigantesca estrella. Aquí hay otra imagen. La estrella más grande conocida, y, Canis, Majoris, que viste anteriormente, es mil millones de veces más grande que nuestro Sol. Sin embargo, ninguno de ellos se compara con el tamaño de una galaxia. De hecho, si encoges al Sol, hasta el tamaño de un glóbulo blanco, y encoges la Vía Láctea, usando la misma escala, la Vía Láctea, sería del tamaño de los Estados Unidos. Eso es debido a que la Vía Láctea, es enorme. Aquí es donde estás, allí dentro. Pero esto, es todo lo que siempre se ve. Pero incluso, nuestra galaxia, es pequeñita en comparación con otras. Aquí está la Vía Láctea, en comparación con, Ick. 11,350 millones de años luz de la Tierra. Pero vamos a pensar en grande. En sólo esta imagen, tomada por el telescopio Hubble, hay miles, y miles de galaxias, cada una con millones de estrellas, cada una con sus propios planetas. He aquí una de las galaxias de la foto, UZ 423. Esta galaxia, está a 10.000 millones de años luz de distancia. Cuando nos fijamos en esta imagen, sabemos que esta galaxia, se ha formado sólo unos pocos cientos de millones de años, después del Big Bang. Y hay que tener esto en mente. Esa es una imagen de una parte muy pequeña del universo. Es sólo una fracción insignificante del cielo nocturno. Y también, ya sabes, es bastante seguro asumir que hay algunos agujeros negros por ahí. Aquí está el tamaño de un agujero negro en comparación con la órbita de la Tierra, sólo para aterrorizarte un poco. Así que si alguna vez te sientes molesto porque tu programa favorito fue cancelado, o porque están poniendo la música de Navidad antes de tiempo, sólo recuerda. Esto es lo que sucede cuando te alejas del hogar, hacia tu sistema solar. Y esto es lo que sucede cuando te alejas más. Y más. Sigue adelante. Sólo un poco más lejos. Casi allí. Y aquí está. Aquí está todo, en el universo observable, y aquí está tu lugar en él. Sólo una pequeña hormiga diminuta, en un tarro gigantesco. Esto es, sencillamente, maravilloso, y fuera de todo entendimiento. En conclusión, podemos decir que en este universo, todos nosotros, vivimos en un planeta diminuto en comparación con el resto, y que algún día, será devorado por nuestro sol. Realmente, aunque duela decirlo, no somos nada. Aquí les dejo con esta imagen, veanla unos momentos, y reflexionen sobre su existencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!